En esta oportunidad estamos nosotros de la Municipalidad de Santiago Atitlán y aquí viene un grupo de personas a manifestar directamente porque hoy hay un debate público directamente sobre unas personas que fueron detenidas hace días y hoy precisamente se hace el debate público. Más que todo la gente viene acá para exigir que se haga justicia y que no quede en la impunidad como ha sucedido siempre en Guatemala. Aproximadamente tenemos la fecha del 3 de diciembre, 3 de diciembre del 2008. Aproximadamente tenemos esa fecha y ahorita precisamente entran al debate público. Tenemos a 8 o 9 personas que ahorita directamente entre hombres y mujeres que fueron capturadas ese día. Más que todo son personas que nosotros hemos detectado que son malas directamente, que han manchado lo que es Santiago Atitlán, que han manchado la imagen de Santiago Atitlán en caso de lo que es robo, extorsión, secuestros y violaciones. Y lo que pretendemos ahorita es venir y con toda fuerza decir que se haga justicia con esas personas. De hecho, como dos, en donde precisamente el 3 de diciembre en horas de la tarde se gestó una asamblea bastante grande en la cual unos vecinos indicaron de que ellos conocían la casa de los delincuentes y fue así como ahí se preparó y se organizó para pedir apoyo a la juez de paz, a la Policía Nacional y a Derechos Humanos a fin de que se legalizara el asunto de los allanamientos en las moradas de los presuntos delincuentes. Sí se habían dado secuestros de dos personas como un mes antes tal vez, ¿verdad? O unos 20 días anteriores. También se habían dado algunas extorsiones, algunos presuntos secuestros a unas tres familias que fueron precisamente estas tres personas las que dijeron nosotros vamos e indicamos en dónde están las viviendas de estas personas y fue así como el pueblo se organizó en este momento, por supuesto, pidiendo la coordinación de los Derechos Humanos, el Juzgado de Paz y la Policía Nacional. Porque nosotros sabemos que hay un proceso, hay parámetros legales para darse esos allanamientos. Nosotros nos bendecم y Condisos de Paz y la Policía Nacional.